¡Hola, muy buenas a todos mis queréis! Bueno, les voy a dejar el coche Estamos aquí en Lepilla Games En Far Cry 5 episodio No me acuerdo ya, hace bastante que no grabo ¿Te importaría dejarme tu coche? Che, por favor Pues no me voy a dejar el coche La última vez que intentamos jugar La pudimos jugar Por un problema de No sé qué, realmente ¿Podré conocer a esta mujer? No sé cuál fue el problema Pero Que ya Que ya está solucionado Así que vamos a ir a Comprar un arma Necesitamos encontrar a alguien que Aquí No, que quiero el coche Porque me voy a meter ahí Como un puto desgraciado Ustedes me dijeron Quítale La música Que Que te saldrá el copyright Pero Hashtag No No ganamos una mierda Así que La música acompaña al juego ¿Ya? ¿Todo bien? Venga Buenas tardes Lo que sí que he visto Que me ando mucho Por las ramas Pero venga ya Por el amor de Dios ¿Dónde estás? Lo de la escopeta Es Impresionante ¿Atajamos? Atajamos No sé por qué no has entrado Pero algo Quiero Armas Me hace mucha gracia O sea No sé Siempre lo he pensado En plan de O sea Que yo quiero comprar armas Tío ¿Qué está pasando? Quizá me esté metiendo Donde no deba Lo suyo Que necesito armas Pero no sé por qué No puedo comprarlas ahí Hijo de la gran puta Pero escúchame Que estáis matando moscas A pedrazos Hijos de la gran puta No Una azúcar Necesito una azúcar ¿Eso es una azúcar? Eso es una azúcar ¿Dónde está ese cabrón? Que salen corriendo Los putas Pues no ha quedado nada Me ha percado Necesito Una ametralladora ¿Alguno de ustedes Caballeros No tendrá una? O señora Muchas gracias Aquí no han pasado nada Aquí Anda Que me habían dejado Una ametralladora aquí Qué majos Necesito Necesito un coche grande No Vamos aquí abajo Vamos a recuperar Nuestro todoterreno Lo voy a llenar de explosivos Y me voy a meter En el centro del pueblo Con él Qué majos Os diréis ¿Por qué? Creo Si mal no recuerdo Creo que mi idea No saldrá mal No tiene batería este mando Así que tengo preparado El otro Aquí Aunque quizás Sí pueda coger el helicóptero Me voy con el helicóptero ¡Toma, cabrón! Lo primordial Lo primordial Era el helicóptero El resto Puedo lidiar con ello O creo Que puedo lidiar con ello Es muy diferente Lo sé Hola Otro No puedo creer más Moloto Vale Lo malo Vale Da igual No puedo No puedo A pegar O sea A pegar O pegar No puedo pegar Explosivos A uno Parece ser Muy bien Atropellar Santito Siempre es un buen momento Del día No puedo Joder, no han perdido el tiempo Vamos a ello Antes hablo, antes me reventan los dientes Voy a echar la camarita un poquito para atrás Me está tatuando, ¿no? Sí También con los nazis O sea, a ver Eso lo vi yo en Malditos Bastardos Pero recuerdo haberlo en plan buscado Y que algunos nazis los marcaban Para saber que eran nazis Perfecto Si Mahoma no va a la montaña La montaña irá a Mahoma ¡Empecemos! Se han puteado gordos, ¿eh? En toda la vida Pensé que me garantizaría tu expiación más llamadera Mis devotos Estamos aquí reunidos para dar testimonio Mola porque al hombre que sostiene el arma Ya me lo habré cargado como Cuatrocientas veces Oye, macho no va a quedar nadie Ha cambiado la Biblia, ¿eh? Estamos aquí reunidos para dar testimonio Mis devotos Estamos aquí para dar testimonio De los que expiarán sus pecados De aquellos Dispuestos a expiar sus pecados Dime, Nikrai ¿Pondrás la mano en la palabra de Joseph? Nikrai Vas a... Una niada Toma No No le daré nada a ese psicópata Ahí la tienes Avaricia Siempre pensando en ti mismo Toma Otro pezóncito No hagas así con él y todo, hombre Tenía que picar bastante O sea, que te arranquen un trozo de carne Literal Este es el poder del sí El poder para extirpar vuestros pecados El poder Para liberaros Y la sangre de las manos que ha hecho con ella Dime Agente ¿Pondrás la mano en la palabra de Joseph? Me vas a comer los huevos Vas a poner la mano en la palabra de Joseph Renunciar a tus pecados y admitir tus errores Renunciar a tus pecados y admitir tus transgresiones Di Sí Solo es una palabra Vamos a ver la palabra Te vas a cagar, hijo de la gran puta Vas a quedar sin orejas, gilipollas Cago en la puta Tú no has roto la ventana Porque yo sí Joder a la puta Mira el culo A todo va a querer Pero Vamos para allá Va a conducir tú, ¿no? Vamos a la guerra, ¿eh? Uh Que me he equivocado No está ¿Qué dice? No me libro de ello Me dispone a cargármelo No, no me estás ayudando, ¿lo sabes? Vamos a morir, ¿verdad? Hijo de puta Voy a cargármelo A tu puta madre Mi caja ¿Qué es el avión? ¿Qué es el avión? ¿Qué es el avión? Me cago en la puta Me cago en la puta Y que no me lo he cargado Pensaba que estaba muteado Y digo, me cago en la puta ¡Ay! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Vo, vo, 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 vo! Hola, soy Nick No dejaré que ese cabrón se salga con la suya Te llevo en el avión si hace falta Solo dinero ¿Tengo cohetes? ¡Tengo cohetes! ¿Los cohetes son? ¡Tengo oportunidades al parte y la desperdiciaste! ¡Mira lo que has hecho! ¡Mira la ira que has provocado! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Pero qué hijo de puta! ¡Pero qué hijo de puta! ¡Pero qué hijo de puta! ¿A qué no estoy? ¡Muy, mi, 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 mi! ¡Muy, mi, 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 mi! ¡Ay! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¿Para qué mentir? cuando abrió el tercer sello oía al tercer ser viviente que decía ven y mira y mire y aquí un caballo negro y el que lo montaron no sé que balanza balanza en la mano hola soy Nick no dejaré que ese cabrón se salga con la suya te llevo en el avión si hace falta solo dímelo el padre te dio la oportunidad de salvarte y la desperdiciaste mira lo que has hecho mira la ira que has provocado me están dejando como un que es ahí ahí cabronazo con tu puta madre como se me ponga por detrás cabrón ahora escúchame ese avión de qué juego nos está hecho no me jodas ya estás ya estás ya estás el ágil moreno ya está una más qué pasa vamos a por ahí hermanos hermanos hermanas no temáis nos hemos preparado para esto el padre nos ha mostrado el camino preparad mi Eren me uniré a vosotros juntos aguardaremos la caída con tu madre ¿cómo estás metido? me como un árbol pero bueno ala tomas por culo cabrón pienso arrancarte las llaves de tus frías manos muertas tira pared que te va a caer lentito y si joseph tienes razón nunca te has parado a pensar en eso pero no es así pon atención el mundo se acaba puedes sentirlo en las tripas mira los titulares mira quién manda quieres la llave porque crees que lo salvarás pero no te salvo teníamos un plan no lo entiendes no lo crees te da igual que Dios se apiade de tu alma chico ha sobrevivido a un avión a caer de paracaídas que ya es un logro que no sé que es a explosiones a tiros y no le pegas un tiro en la boca ¿dónde estás? me cago la puta por si acaso 1500 no sé qué decir este valle llevaba tanto tiempo bajo el reino del terror de John Seed nunca pensé que vería su fin pero aún no podemos celebrar la victoria o sea son unas mierdas están atrapados en el búnker de John y hay que salvarlos reuniré a tanta gente como pueda nos vemos allí pero hay que darse prisa después de lo que ha pasado a saber qué les harán los enemistas hostia pues si parece el monologuista este ¿cómo se llamaba? quetono , quetono ¡Ahhh! ¡Hala! Tenemos que ir al bunker, ¿verdad? Al... No voy a tocar nada porque si me acabo ahora la misión... O sea, si termino ahora la misión quizá pueda... Tenerme bonificaciones. Esto es bueno, ¿no? ¿Puedo llamar a un compadre? Vale, liderazgo. A ver si puedo... Traje aéreo. Manitas de oro. Detonador magistral. Bumer. Liderazgo. Por un puto punto, colega. Por un puto punto. No, es que ahora me vendría bastante bien... ¿A quién llamamos? No, nada. Es que me vendría bastante bien dos... Dos en el pelotón este que tenemos. Que se puede crear. Voy para allá. Eso no era madera. Chicos, escúchame que te estás haciendo la picha un lío, me parece, ¿eh? Ah, no, no, no. Y subir no se puede subir por ahí. Pensaba que estaba dando vuelta como un puto desgraciado. Un venado. Lo que estaba escuchando era un osro. Debería ponerme a cazar. O sea, puedo conseguir mucha pasta con ello. Ahora tendré que ver qué mejoras... Qué mejoras nos dan. Qué tal. No... ¡Como la puta! Si es que ya que lo he visto, ¿eh? Pero... Toma, vamos otros ¡Vámonos! Vamos a saquear un poco, por si acaso, antes de entrar ¿Qué me das? ¡Hostia! ¡Cazó coche, no! ¡Ale, va! ¡Mercie! Este no es multiplayer, pero que tostones son Sí, es multiplayer, sí, son tontos Y el negro, es que necesito carnaza ¿Dónde estás, hijo de puta? ¡Ay, que no va a entrar conmigo el perro! Me voy a poner el... A ver si... No me llega mucho, pero algo es algo Es que así veo si me habláis De todas maneras tengo un sincundic... No No, no sé si tomas batería ¿Dónde están? Es como un puto profesional, macho Toma, pa' ti este Hijo, esta no sale con vida Voy a salir ¡Ay, por la raja! ¡Ay, por la raja! ¡Maldente firme! ¡Ese agente verá que la muerte del futuro está hundido! ¡Que se me acaba la batería del mando! ¿Dónde tengo el otro cargador? ¡Aquí! ¡Buah, pues ya veremos dónde lo ponemos! ¡Vale, va! Vamos a ver si aguanta la batería del móvil ¿Dónde estás? Aquí Ya está, cargando Este es más grande Nada, tenéis que tener algo, yo que sé Algo que me interese Yo lo estoy intentando Pero no me No se Pensaba que me lo señalaba ¡Maldente firme! Ese agente verá que la muerte ha llegado ¿Muerte de qué? Que no llegue hasta la otra agente Mentira ¡Puah! ¡Puah! La de guarro Eso no es muy chachi chachi por tu parte ¿Dónde estás? ¡Hijo de puta! ¿Ha desaparecido? Toma Toma ¡Puah! No dejaremos que hagan lo mismo con nuestros hermanos y hermanas Toma Toma Está muerto ¡Ah, no! ¡Qué amor! Yo quiero sajear Es que luego te paras ahí Y no vas a poder sajear Pues ya veréis luego lo que pasa Ya lo dije, me lo pasé en el Far Cry 5 Hace ya el día que salió Pero, ¿pero te mueres ya? ¡Para que no! Son unos putos locos, no me jodas Lo que yo os digo Pero estos son santitos, ¿no? ¡Coño! ¡Coño! Yo soy de los buenos, gilipollas Ya te has dado cuenta de quién soy, ¿verdad? No, vato Sí No pensé que fueras a volver Ha empezado Ha empezado algo Todos los putos santitos han empezado a ir de aquí para allá Las puertas han empezado a cerrarse, encerrándonos Pensé que iba a quedarme aquí abajo Las ocho menos cinco ya Todo, todo por su culpa Ese, ese, puto, lunático, malparido Venía aquí abajo Y se limitaba a quedarse ahí Mirando Nosotros suplicando piedad Y el parado mirando Los demás Bueno Había más gente aquí abajo conmigo Vamos a sacarlos Y después Vamos a reducir a cenizas este puto agujero O me ayudas O te apartas de mi camino Puedo que te den por culo Y de repente Te vas La dejas ahí Te apañarás Solo así podremos abrir las habitaciones Y liberar a los demás Es aquí, ¿no? ¿No? ¿Qué sabrás? Sí ¡Me pongo a tu frente! Sebars No sé qué más Lo siento mucho No me he dado cuenta Un pitillo Ya Ya Que alguien me saca de ti Ayude Degar Oh ¿Qué pasa? Lo peor es que esto no tiene dinero, ¿verdad? No. ¿Y ahora qué? Parkour, ¿qué es un Far Cry si no hay parkour? Si caigo me mato, eso me ha quedado claro, ¿quizá tengo que bajar aquí? Anda. No, otros. ¡Uuuh! ¡Oh, la puta, tú! Que os dejo un momento y me venís por todos lados. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se nos acaba el tiempo! Más colorines. ¡No funciona! Las habitaciones están abiertas. Vuelve al silo. Creo que se me ha ocurrido algo. ¡Ah! ¡Hi! ¡Siento mucho! ¡Fallo del sistema! ¡Nada! ¡No! ¡Mucho! ¡No! ¡No! Está hecho para evitar que se abran todas de golpe Tendré que hacerlo sección por sección ¡Tú! ¡Qué son brisas! No es mala idea Probato, sigue subiendo Cuando estés casi arriba pasarás por una sala Donde la secta almacena el combustible y los depósitos de gozo ¡Me cago en tu puta madre! ¡Evacuen de forma ordenada! ¡Sí! ¡A los depósitos de combustible! Espérate Que esto Esta parte la pase puta Voy a cargar Ponte las balas pesadas Se viene algo chungo ¿Juega del consubs? ¿Qué? Perdón, o sea ¿Juega con subs o con del consubs? Estoy en PS4 Es lo importante No tengo online No me gusta No voy a pagar dos veces ¡Pero cabrones! ¡Hijos de puta! No te levantas ¡Fallo en depuración de aire! ¡Fallo de presión! Buenas tardes ¡Uh! ¡Que me quemo! No sé cómo ponerme las balas pesadas ¡Sí, bueno! ¡Los prismáticos! ¡Va, calla, hombre! ¡Llega el helicóptero! ¡Tenemos arriba, agente! ¡Abre la escotilla! ¡Habrá a tu alrededor unos paneles de encendido! ¡Soy unos cabrones! ¡Y cabrones, hijos de puta, fascistas! ¡Perros! A ver Mi intención era No te voy a mentir ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, vale! Pues ya no nos hemos cargado uno, hijo de puta A toda la fiesta A beber, a comer Y a follar Como si no hubiera mañana ¡Venga! Y vamos 49 minutos de grabación Aún menos sabéis Bueno, sabéis Y los que son nuevos Siempre suelo hacer una horita o así Intento hacer episodios de una horita Intento Hay veces que se me va La puta pince Y vamos Nos hago largos ¿Qué le he dicho? A ver Lo mejor es que los cabrones están bien hechos, eh Solo una horita no haz más A ver Que me tengo que hacer la cena, eh No, estaré jugando un ratito más No os preocupéis Es un bonito momento para recordaros Que podéis Suscribiros a nuestro canal de YouTube Hijo de puta Que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube Nos podéis seguir en Twitter Os podéis suscri... O sea, nos podéis seguir en Twitch Y os podéis unir al canal de Discord Por sigamos Miraduncio, ya lo sabéis Porque eran putos megalómanos Gidipollas Otro megalómano Yo no era un monstruo Cuando era pequeño Nuestra familia se rompió Era amable Cariñoso Alegre Y era un blanco fácil Ahora te van a intentar Sentirte mal Sentirte mal por ello Si me haces una tarta Sí Tú flipas Y luego no las quieres Pero era mi hermano Y los responsables De su muerte Lo pagarán Os lo prometo Eso no es Perdonar Gilipollas O tiene sus putas leyes Sus putas religiones Sus putas mierdas Vale, hay que perdonar Hay que saber perdonar Al próximo Buenas tardes Vender botín Por 915 Vender montón ¿No? Todo a poco Armas Nos interesan Las armas Es que la hiciste Con cosas caducadas Eso no estuvo Nada bien Por tu parte ¿Qué cosas caducadas? Dime tres Lanzapalas A ver Nunca La verdad es que Siempre he querido Tener un lanzapalas La primera vez que lo escucho Esto que Lo preferido Por la comunidad O algo Uh Me montó un Negan Una pala ¡Una pala con optimismo! Una puta pala Con tres mil seiscientos pavos ¡Ay! Que casi se me salen las tripas Armas de una mano De prestigio No voy a mentir Esta bastante chula Comparar No, 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 no O sea A ver Comparar 6, 5, 5, 4, 7 ¿Cuál estoy usando? Esta no Es la puta La misma arma No me la compro 6, 7 Cadencia de fuego Me interesa que tenga De armas De armas vamos bien Va O sea De pistolas Perdón Escopetas No me convences El queso La leche Las oreos La caujada Creo que era eso Seguro estaba mal Tú flipas Tú no sabes Nada de dartas Este es el que tenemos ¿No? 7, 8, 6, 5, 5, 7 Deberíamos ponernos esto Lo hemos hecho A ver Tampoco quiero un franco Esto sí Un silenciador Es lo mismo Solo que O sea Me acabo de gas 8, 8, 6, 5, 6 No Escopetas 3, 7, 4, 2, 5 Vamos bien Objetos Me hace falta ¿Queréis una pala? El gato Es un puto puma Quiero pensar Que es un puma ¿De dónde coña has salido tú? Ah, se mata un perro Misión Ostras, espérate No podía yo Ya puedo tener esta La siguiente Vamos a pillar Es esta ¿Para qué quiero pescar? 9, 5 Buenas tardes Tengo noticias Para ti Vamos a hablar Vuelvo a necesitar tu ayuda Con John Seed Fuera de escena Era cuestión de tiempo Que sus acólicos Empezaran a dudar La gente que salvaste En la granja Woodson Me informó Sobre un sectario Desertor El tipo Ha solicitado refugio A la resistencia En el parque de caravanas De Silver Lake Pero no sé más Al respecto No te sabría decir Cuando el señor Tendrá a bien Liberarme De la carga De los heridos Ve al parque De caravanas De Silver Lake Y comprueba Que el joven Esté sano Y salvo Y si no me lo cargo Debemos saber Perdonar De lo contrario No seremos mejores Que la secta Es Green Day ¿no? El que suena O quizá No No me gustaba El cartel Pero venga Ya hijo de puta No lo he marcado Joder Pero si está todo mal Por el culo Es ese ruido Siempre tuve Mis reservas Con las restricciones De armas Pero Si no fuera De nuestro derecho A llevarlas Estaríamos muertos A llevarlas Dime Un segundo Aquí ¡Pop! Pero... ¡Venga ya! ¡Hala! Tres putas granadas que me ha costado la mierda El picharraco ese No me gusta ¡Venga! ¡Venga la mano! ¡Totoro, toro, toro, toro! ¡Uh! Por un momento pensaba que había atropellado a alguien Con si no es este hombre de verdad ¿Qué pedazo de coche, no? Ven aquí No me deja hablar ¿Ahora me dejas hablar? Nuestro explorador ha dicho que vio a los sectarios matar a todo lo que tuviera cuatro patas en la granja Los Skelet son gente decente y trabajadora Hay que protegerlos Me gustaría saber de dónde sacan los santitos todo ese equipo militar Están armados hasta los dientes Lento la mierda Ya sabemos que ahí hay una... Un punto de este para desbloquear Bueno, haría que me pusieran camela O sea, si me dijeron ¿Puedes pagar cinco euros más por tener coche? Suene camela Pago cinco pavos más Dime tres Espérate un momento He dicho que la próxima que hablaras Pues eso está a punto de reventar, compadre Se ha muerto Se ha muerto Tenemos que cambiar O sea, espérate un momento Tengo dos escopetas Tengo dos putas escopetas Bien Cuidado, agente Me han dicho que el parque de caravanas está rodeado de sectarios Creen que hemos secuestrado al desertor Y harán todo lo posible por salvarlo Nuestra gente está acorralada Debes actuar con rapidez Rapidez Que me importara tres pares de mierda lo que os pasara Ah, a tomar por el culo Ubisoft Pero, pero bueno Sí, sí No, que me parió ¿Dónde estáis, cabrones? Te he pillado Te he pillado Gracias Estaban rodeados Cinco gilipollas O sea, que aquí nadie hace nada Me cago en la puta madre ¿Y tu líder? Jamás pensé que conocería a quien mató ayer Si de verdad quiere dejar la secta Tenemos que ayudarlo Pues a ver Ay ¿Dónde está? No ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ángel Cristo Qué bien por detrás ¿Sabes? Esto Paraos Esto por uno Me cago en todo Me cago en todo el culo ¿Pero qué dices? ¿Cuánto hijo puto ha suelto por aquí? La escopeta esa que me compré No vale una mierda No sé cuánto me he gastado En meterle Mejoras y tal Pa' luego, pa' nada Tengo un tío Y toda la puta más allá Ala, toma por culo la escopeta Cago en Dios Mierda Santitos por detrás A vosotros Pero si he sostenido Os odio Todos No libré ni uno Cuidado Los santitos Intentan rescatarlo Pero ¿Por dónde entrais, cabrones? Aquí no entra ni Dios Alta, perro Hijo de puta La van a matar por tu puta culpa Hijo de perra Voy a llamar al Al Nick este Al de la avioneta Y os voy a bombardear a todos Vamos Por tu raco Se me queda pequeño Con lo que me voy a montar Aquí en el camping Puta que no puedo meter Pero por detrás Joder El puto baño De mierda Mierda De misiones Que escogí Y os mataba A todos Cabrones ¿Tú también quieres? Por todo Es que A ti te mato Patás Las mováis, eh Estoy mirando al mapa Por todos lados Ya, toma por culo Prefiero la pistola ¿Dónde? 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 Vámonos Pa' adentro Carretera, la carretera, la carretera Uh Lo intento Lo estoy intentando Pero es que ¿Qué queréis que ha...? ¡Hijo de puta! Fácil no es Que como luego no valga la pena ¡Qué cabrón! ¡Toma! ¡Aquí! Ya está, ¿no? Nada, que lo tengo que revivir Me lo tengo que llevar ¿Cómo te me pongo a tonto? ¡Tú! ¡Pinta monas! ¡Joder! ¡Los miembros de la resistencia van para allá! ¡Llévalos al desertor! No te podrás mover No te podrás mover Que no me ha visto 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 No me jodas, gachos Tú no quieres vivir Puedes darle un arma ahí ¡Corre, perro, corre! Pero si es que ¿Qué queréis que haga con esto? ¡Cubríme, hijos de puta! ¡Cubríme, hijos de puta! ¡Cubríme, hijos de puta! ¿Ya? ¡Me he cagado en la puta! ¿Qué es eso? Una hora y cuarto llevamos Lo vamos a ir dejando por aquí Una vez que vengas a Full Send Pásate por la iglesia Siempre hay tiempo para rezar Doblepas Dime que tienes armas Ah, voy a contratarla Aquí se podrían comprar armas, ¿no? No Aquí, armas Vamos a cambiar la... La escopeta esa de mierda Sí, me acabo de manchar la gafa Como habéis visto hecho así Hostia, qué frío hace tú Me están poniendo los pezones Como campurrienas Armas Se limpia el culo con Zuma Que seguro que es colastero Dicen que se debe al momento Preparacionista o de supervivencia Armas Esto es lo que... Va, para adentro también Esto es lo que ahora hay que meterle lo bueno Bueno, al menos de momento De momento tiene silenciador No me interesa, no me interesa, no me interesa No me interesa ¿Qué quieres, el de sangre? Están realizando 20 supervivencias ¡Joder, Dios! ¡Joder! 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 Ni en este momento ni en mucho Bueno, lo vamos a dejar por aquí Así que... Como digo siempre... ¡Chao!